Quiero verte chatita del alma a pesar de que ya no eres mía Tú de plano me robas la calma, no me des esta cruela agonía No te guardo rencor para nada, al contrario bendigo tu nombre Nuestra historia de amor fue sagrada, te lo digo chatita como hombre Tú bien sabes chatita del alma, que es inútil poder olvidarnos Tú y yo somos los seres que se aman, que nacimos nomás para amarnos No te guardo rencor para nada, al contrario bendigo tu nombre Nuestra historia de amor fue sagrada, te lo digo chatita como hombre Tú bien sabes chatita del alma, que es inútil poder olvidarnos Tú y yo somos los seres que se aman, que nacimos nomás para amarnos